Tema del video, auscultación en la exploración física de aparato respiratorio. Hola, soy Roberto Islas y este video forma parte de la clase de propedéutica y semiología médica impartida por el Dr. Carlos Rodríguez Pérez. El punto más importante a tratar en este video es el cómo vamos a auscultar, es decir, escuchar por medio de la aplicación del estetoscopio en el tórax, del paciente obviamente, esto con el fin de percibir los sonidos producidos por el paso del aire y por la voz. Hay que recordar que el estetoscopio va a ser nuestra herramienta. Así como el arma de un Jedi es su espada láser, para un médico su herramienta, su arma, su espada láser es el estetoscopio. Entonces, empecemos. El sonido del murmullo vesicular corresponde al movimiento de aire hacia el parénquima pulmonar. Y ojo, este lo podemos percibir mucho mejor en inspiración profunda a través de la boca. Su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable y el pulmón recibe ventilación en la región correspondiente, es decir, que su ausencia implica la falta de ventilación adecuada en dicha zona pulmonar. Si no hay murmullo vesicular, aguas, algo está pasando en sus pulmones, ¿sale? Aplicando el instrumento sobre la laringe, se percibe el sonido normal de la respiración glótica, audible en ambos tiempos de la respiración. Y mucho ojo aquí también. Si este mismo sonido es percibido sobre el tórax, el hallazgo es patológico, ¿ok? Patológico, y constituye el soplo tubario o bronquico. Muy bien, ahora pasemos a ver los demás ruidos patológicos. Es muy importante comparar simétricamente ambos hemitórax. Esto para destacar los hallazgos en uno y otro lado. Así como lo oyen, tenemos que ser comparativos, por más loco que suene. Pero tenemos que explorar ambos lados. Esto que voy a decir es vital que se entienda. Para percibir los distintos fenómenos auscultatorios, la lesión originante debe tener cierto tamaño y estar en contacto con la pared torácica porque de lo contrario no se va a escuchar nada. Por ejemplo, si se interpusiera líquido, como en el caso de un derrame pleural, o aire, como en el neumotórax, o una porción de tejido pulmonar sano, se reduce o desaparece la chance de detectarlo. Ok, vamos a entrar al tema de los soplos. Primero tenemos al soplo tubario, característico de las condensaciones pulmonares, como en una neumonía, por ejemplo, que conducen con facilidad el sonido de la respiración glótica hasta el tórax. Luego tenemos los soplos pleurales, cuando hay relajación pulmonar por compresión típica del límite superior de los derrames pleurales. Y luego tenemos al soplo anfórico. Es el paso de aire por una gran cavidad, que es ventilada por un bronquio permeable. Se lo puede imitar soplando por el pico de una botella vacía. Entonces, bueno, aquí tenemos una botella vacía de Stormtrooper. No sé si se alcanza a percibir, pero más o menos sería así. Bien, vamos muy bien. Ahora pasemos con los estertores. Primero, estertores o también se les llama rales. Vamos a ver estos que son los estertores o rales secos, como el roncus, similar al ronquido o ronroneo de un gato. ¿Han escuchado cómo le hacen? Como... Esto en caso de secreciones viscosas u obstrucción en las grandes vías aéreas. Luego tenemos las sibilancias, que son silbidos agudos, audibles, en caso de obstrucción de vías aéreas de menor calibre, como en una crisis asmática o en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo como... Entonces, pues bueno, estos fueron los estertores secos. Pero ahora pasemos con los estertores húmedos. Estertores orrales húmedos. Que bueno, son los crepitantes. Todos hemos escuchado los famosos crepitantes comparables a frotar un mechón de cabello frente al oído. A ver si se percibe esto. No sé si se alcanza a percibir, pero más o menos sería así. Corresponden a la apertura de los alveolos colapsados o que están llenos de líquido, como en una neumonía o en un edema pulmonar. Luego están los subcrepitantes. Una cosa muy elegante. Elegancia la de Francia. Pero sí, yo digo, esto ya hay que tener muy buen oído. Pero también se les llama a los subcrepitantes, se les llama también de burbuja. Por la movilización de secreciones por el paso de aire en bronquios de pequeño calibre. Pero bueno, ¿qué tal el frote pleural? Este es un ruido de vaivén por el frotamiento de las pleuras. Recordemos que tenemos dos pleuras que están despulidas en las pleuritis de cualquier causa. Frotando con firmeza dos dedos secos entre sí frente al oído, podemos percibir un sonido similar. No sé tampoco si se percibe, pero más o menos sería así. Y bueno, en el caso puntual de la obstrucción de vía aérea a nivel laringio o traqueal, el paso del aire a través de un área reducida produce el sonido conocido como estridor, de tono agudo y rudo. Este también se puede imitar. ¿Cómo? Cerrando voluntariamente la glotis e inspirando enérgicamente. Más o menos sería así. Algo así. Si la obstrucción es aún más severa, el sonido va a semejarse más a una corneta. Bueno, ahora pasemos a la auscultación de la voz. Que del mismo modo que al palparlas, las vibraciones pueden ser auscultadas con el estetoscopio apoyado en el tórax. Normalmente, solo se percibe un sonido vibrante, como el de una radio mal sintonizada, sin diferenciarse palabras bien articuladas. El paciente le podemos decir que pronuncie la palabra o el número 33, o cualquier vocablo con varias sílabas. ¿Ok? Las anomalías corresponden al aumento o disminución en la calidad de la audición. Cuando se facilita la transmisión, el aumento de la percepción de la voz auscultada se clasifica en tres grados, que representan simplemente tres grados distintos de la misma alteración. Entonces, en primer lugar, la broncofonía, que es la audición de la voz auscultada en forma intensa y por encima de lo normal, sin distinguirse palabras claras. Luego tenemos, en segundo lugar, la pectoriloquia, cuando además de la acentuación de la intensidad, se puede distinguir claramente cada palabra articulada, como si el paciente nos hablara por teléfono. Y finalmente, la pectoriloquia áfona. Esta representa el punto máximo de transmisión vocal, en el que la calidad de la audición es tan marcada que el examinador, es decir, nosotros, podemos percibir las palabras dichas en secreto, o algo así, por el paciente, como si estuviera susurrando al oído sin utilizar sus cuerdas vocales para hablar. Entonces vamos a estar hablando así. Pero bueno, por el contrario, la abolición de la voz auscultada tiene el mismo valor que su palpación. Y bueno, reconoce las mismas causas. Un derrame pleural, un neumotórax o una atelectasia. Bueno, para terminar, hay que insistir en la necesidad de ensayar y practicar las maniobras en forma reiterativa hasta lograr una máxima destreza en su ejecución. Aquí llegamos al final de este video. Les agradezco mucho y pues nos vemos hasta el próximo video. Mi nombre es Roberto Islas y estoy para servirles. Gracias. 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 Gracias.